¡Hey chicos! ¿Cómo están las trujas? ¿Están de bien? Estamos en una partida de Skyward Algo anormal Porque yo siempre grabo No grabo en servidores Porque No me gusta jugar Porque tengo mal ping Pero eso no me lo va a detener Y decidí grabar también Porque tengo mal ping A ver Y no No les digo Si piensan que esto es Algo para Que mejoren Pues no Yo soy re manco en los keywords Y ahorita recién he practicado Y tengo Muy bien ping ¡Muérate! ¡Ay me morí! Activamos todo Options Lenguaje Y bueno ¿Por qué? Cuando me pongo cansada Y crecí en ahí ¡Trufas! 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 ¡Trufis! Ok Tengo muy buenos chunks ¡O que pa! ¡O que pa! Estoy grabando en Sonicraft Y creo que no se da cuenta A ver acá Entonces Entonces acá me pongo Para hacer water drops A mí me gusta hacer mucho water drops Entonces esto sería por aquí Ok 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 Let's do it Let's do it Ok 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 Unos de plan ¡Truf! ¡Uf! Unos de linda Por ejemplo Yo voy a esa isla Para que No sé cómo hacen así Los youtubers famosos De que ¡Ay shit! Yo dije Que me muero ¡Ay! ¡Ay! Me voy a morir Voy a llamar a Cubo Y que me voy a hacer esto ¡Ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Trufas! ¡Trufas! ¡Me voy a arribar! ¡Me voy a arribar! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Me tengo miedo! ¡Oh! ¡Acá! ¡Oh! ¡Una espada! ¡Tuk! ¡Tuk! ¡Pit! ¡No tiene! ¡Sí tiene! ¡Muy buenos chunks! ¡Puede acaso speed! Speed es velocidad Ok ¡Oh! ¡Ah! ¡Muérate! 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 ¡Ay! ¡Gigi compañero! Lo voy a poner yo también ¡Ay! Ok En la siguiente partida Estamos en el mapita de Ancients Y estoy en Sonicraft Porque soy no premium Por eso me ven Con skin de alguien Porque antiguamente Me han baneado Por un motivo Que yo no hice Y por eso Dije Ya que tengo una ventaja De ser No premium Me pondré otra cuenta Y truqui truqui La vida Ok Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Chicos Esto corre ¿Allo? ¡Allo! ¡Allo! ¡Fuérate! ¡Fuérate! ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¡Lo maté! No me dejó equiparme bien ¡Oh, lol! ¡Lol, compañero! No sé A ver Ok Voy a ver El cofre de allá Porque Ok Tenemos armaduras Y eso tenemos Ok Tengo más de pink Pero no importa Ok Ok Si no saben ¿Qué es el pink? Espere Le ponen Ese que parece flechita No sé qué Ahora tengo un poco más de pink Tengo un aquí Ese que dice verdecito Significa Pink Según lo que me explicó Vegetta Cuando veía ¿O puede tener ese rango? No lo sabía Habían avisado Ok Ok La comida No sé por qué La llevo Pero la llevo Uy Sharnes Tendrá esto Sharnes Sharnes 1 Vení Vení Cagón Tengo miedo Tengo miedo Morita 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 Ay Uy ya tenía 3 de pink Con skills Me hice 2 Bueno Estamos bastante bien Con las skills Voy a poner un texture pack Resus pack Esto sería Don Uy creo que se me va la glove Mejor me hubiera puesto Madre Ay Me gusta este texture pack No sé por qué me gusta este texture pack Pero me encanta Me encanta Y traigo otros al canal Si quieren que los haga reviví Tiene mi correo Es Eduardo Arca de la Cruz Ok Sharnes Creo que está muy mejor este Ok Lava Necesito Como Ah Cubo No es el Falso Cubo Imagino Ok Si tengo un buen de pink Hola Madres Ay Pedro Me asustaste Pedro Ja 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 A ver Ya estamos Full Full Así que no nos pueden hacer nada Me voy a comer Muy bien Ok Voy a intentar ir así Voy a intentar hacer lo que dicen Cubo Unos niños Voy a escribir Cubo Fal Falso Ok Es el cubo falso Ay me mató la venganza de cubo Venganza cuboriana Si yo le digo Siguiente mapa Encantado Te dijiste no He durado He durado He encantado Ja 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 ya te dije Ahora estás encantado No puedes hablar Bueno si puedes hablar en la vida real Permita Cómo Vamos con la penúltima partida, así que debajo me pongo ahí. ¡Oh, diamantito! Sí, pero no podemos ir con diamante. A ver, madre, pero entonces esto me va a ser útil. Si alguien me quiere matar, vení a agarrar de hostias con vos, así yo digo. Yo no sé si es útil, aunque no sé si será necesario. Porque a mí me gusta ver muchos videos de todo el famoso para que me inspiren a crear contenido. Y a veces no me inspira nada y decido ver otros youtubers y si me inspiran, busco cualquier nombre al atollo. Por ejemplo, ¡Chúquese! J-911 ¡Uy, me salió un Brizzly! J-911 Pero con Shift Esto es difícil de hacer cuando... No es preciso cuando haces... J-911 Ok... Ok... Ok, ok, ¿qué llaman? Fano, 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 cazó, jodo... ¡Ayuda! Esto es... ¡Esparta! A ver, ¿quién viene para que le haga jitterclic o no sé qué... ¡Ah, madre! ¡Pedro, Pedro! ¡Pedro, no me mates, Pedro! ¡Ayuda, Pedro! ¡Ayuda, Pedro! ¡Ay, me voy a morir! ¡Mmm! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi! 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 ¡Mmm! ¡Ay, ay, ay! ¡Yit u to our! ¡Casi! ¡Mmm! ¡Y bueno, chicos! ¡Epero que les haya gustado este video! ¡Esto es que os ha gustado este video! No olviden dejar su like para más contenido igual, para que me arriesgue más a hacer un plink, un lager y jugar, aunque en una partida es una tierra y en otra partida de hostiles, así que no me culpen mucho, así que ¡ayayay! También les quería comentar que se realizó el SkyWarsCup, por eso tienen este lobby, no piensen que estoy en SkyWarsCup, que se ingenie para meterme, déjame decirte que no, porque el lobby de Sonicraft cambió así porque hicieron acá el SkyWarsCup y ¡chau chau!